Hola chicos, en este vídeo, les mostraré cómo pueden corregir el código de error 111 de Rowblacks. Entonces, el primer paso, lo que debe hacer aquí, debe ir a roblostatus.rowblacks.com y debe ver si los servidores están completamente operativos. Y si los servidores están bien, no hay, como puedes ver aquí, fallas aquí. El siguiente paso, lo que debe hacer aquí, debe ir a la prueba de velocidad y verificar su velocidad de Internet. Entonces, si tiene una buena velocidad de Internet, está listo para comenzar, pero si no la tiene, tal vez limite algunos dispositivos, reinicie su enrutador o haga otras cosas para obtener una mejor Internet, ¿verdad? Entonces, y si su Internet es bueno, entonces otro paso que puede hacer aquí es básicamente actualizar su DNS, básicamente, archivos. Y para hacerlo, solo necesita, en la búsqueda, escribir CMD o símbolo del sistema, y luego ejecutar como administrador, presionar Sí. Y aquí, solo necesitas escribir IP. Configs las flash DNS, ¿verdad? Y después de eso, otra cosa que puede hacer aquí, debe ir a Internet, básicamente ícono aquí, en el ícono de Internet en el árbol del sistema, y luego ir a la configuración de red de Internet, configuración de red avanzada y luego más opciones de adaptador, luego vaya a Propiedades aquí, luego asegúrese de que la versión 6 del protocolo de Internet esté deshabilitada, y haga doble clic en la versión 4 del protocolo de Internet, y presione este uso siguiéndolas. Direcciones del servidor DNS, y en el servidor DNS preparado, usted. Necesita escribir 8.8.8.8, y en el servidor DNS alternativo, solo necesita escribir 8.8.4.4, presione Aplicar, está bien, reinicie la computadora, y debe ver si el problema persiste o no, y si el problema persiste, entonces debe presionar Windows y la tecla, o simplemente en la búsqueda, debe escribir Ejecutar. Gracias. Y aquí solo necesita escribir la temperatura del signo de porcentaje. Signo de porcentaje. Y luego necesita encontrar una carpeta de Roblox aquí y eliminar la carpeta de Roblox. No se preocupe por eso, son solo archivos de caché, no afectará su juego, solo elimina las cookies, ¿verdad? Y si el problema persiste, otra cosa que puede hacer aquí, por ejemplo, si está jugando en el navegador, debe ir a su juego Roblox y luego hacer clic con el botón derecho en el espacio en blanco. Ir a inspeccionar la aplicación y luego debe borrar los datos secundarios aquí, y si el problema persiste, otra cosa que puede hacer aquí es reinstaller Roblox. Así que simplemente necesita ir a las aplicaciones instaladas aquí. Aplicaciones instaladas, búsquero Roblox. Y simplemente desinstalalo. Y si desea volver a instalar, vaya al navegador, vaya a iniciar sesión en su cuenta y simplemente haga clic en uno de los juegos aquí y obtendrá la ventana emergente que puede instalar el juego. Y si el problema persiste después de reinstalar el juego, simplemente prueba Microsoft Store Roblox. Entonces, si está ejecutando, básicamente si tiene el sistema operativo Windows, puede ir a Microsoft Store. Solo busque Roblox aquí e instale Roblox en Microsoft Store y el problema debería solucionarse, ¿verdad? Así que eso es todo. Y si te ayudo, presiona el botón me gusta y suscríbete para más. Cuídate a Dios.